¡Aleguía, vamos! Voy andando sin tregua por este mundo Sigo buscando la dicha que ayer perdí Ando esquivando oscuros caminos Tal vez un buen destino Me lleve de nuevo a ser feliz Arriba, arriba, arriba Con alegría, con alegría Con alegría, con alegría Buenísimo, buenísimo Todo el mundo bailando, 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 bailando ¡Eso! Y seguimos sin tregua ¡Aleguía! 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 ¡Gracias!